El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso. Ya, bienvenido, llegué a tiempo, bueno, es que no me alcanzo, no, todavía no me adapto, todavía no me adapto a este regreso a clases, bienvenidos a paso a paso. Estamos en, una vez más, en nuestro programa, felices de compartir, reunirnos nuevamente con ustedes en este espacio, como lo hacemos todos los días, para aprender, aprender a qué, a criar a nuestros hijos, a compartir con ellos, hacer esta paternidad mucho más feliz todos los días y a tejer hogares de la mano de todos ustedes y de los expertos y vidas reales que nos acompañan todos los días. Mónica, ahí no llego. Tengo cansada. Es difícil, buenas tardes, yo tampoco he logrado, después de estas vacaciones, acostarlos antes de las nueve. A acostar. Y por ello, soy una mamá con muchas ganas de dormir, como dice hoy mi camiseta, que bien la tengo puesta. Espero que haya una camiseta para los papás también. Sabe que de estas camisetas rifamos el año pasado nuestro último programa, ya les voy a decir dónde se consiguen, bueno, esta, 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 ya no se consigue, agotada. Sold out, como dicen por ahí, pero viene nueva colección. En fin, hoy estamos aquí, como decía Leo, la mano de Tejiendo Hogares. Recuerden que Tejiendo Hogares es el programa de crianza y acompañamiento a las familias del despacho de la primera dama. Y nosotros, pues, como somos un hijito adoptivo, pues, aquí estamos gracias a ellos, con todo su acompañamiento, su respaldo, su apoyo. Todo lo que hace un papá, lo hacen ellos con nosotros, así que muchas, muchas gracias. Así como han seguido las redes de paso a paso, este año están súper activos. Sí, muy felices. Bien, pues, únanse también a las del despacho, arroba, tejiendo hogares, con su programa, porque allí se postean varias cosas importantes, más allá, pues, de darle like, que no es el interés de este tipo de cuentas, sino de que realmente ustedes aprendan, se nutran como familias, con tips de crianza y se sientan acompañados. Ahí están las redes, arroba, tejiendo hogares, arroba, paso a paso TV. Así nos encuentran y el agradecimiento especial por lo que les decía, que este año han estado ahí súper pendientes y súper participativos. Así es, Moni. Hoy hablaremos de adaptación escolar, un tema que realmente yo, como papá, todavía no sé cuándo uno termina de adaptarse. Yo ya tengo dos hijos grandes que ya llevan seis, siete años estudiando y todavía uno el día anterior les organiza el uniforme en la silla del comedor, en la sala, les pone todo ahí planchadito, lavadito, le empaca la lonchera que les gusta, los deja llevar el juguete preferido, los acompaña, les advierte, pero igual uno se queda con ese taquito como si los mandara para la selva del África y no los fuera a volver a ver quién sabe hasta cuándo. Pero uno, ¿ellos bien? ¿O cada que arrancan? Yo me he hecho bastante hoy como vida real porque estoy en pleno proceso, como saben, Flo entró al jardín este año y he hecho un acompañamiento muy de la mano, de disciplina positiva. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo ha sido? Me han preguntado muchas por qué el jardín me lo ha permitido. Es más, los jardines infantiles deben permitir este acompañamiento. Hubiese podido hacerlo más tiempo, pero no se recomienda. ¿Por qué? Pues todo eso lo vamos a aprender en este programa, aunque los primeros días siempre me escribían, Ay, pero es que la que se ve angustiada es usted, Florencia está feliz. Claro, ella estaba feliz porque yo estaba ahí, pero esta semana ha sido duro, sobre todo la quedada, la dejada es duro. Pero, bueno, ahí vamos, haciéndolo como de la mano también de todos estos conocimientos, aplicándolo para que sea lo más fácil para ella y también para uno adaptarse a este nuevo ritmo. Entonces, pues bienvenidos a aprender porque me han preguntado muchísimo cómo se hace, traten este tema, por favor, mi hija entra el jueves, mi hija el viernes, la otra el lunes, ¿yo qué voy a hacer? ¿Me voy a enloquecer? Pues aquí estamos para que no se enloquezcan porque eso sí nos angustia mucho a unas más que a otras, otras somos un poco más tranquilas, eso no quiere decir que no se nos rompa el corazón. Así que bienvenidos, este es nuestro tema de hoy, mucho que opinar y aportar. Moni, tuve la oportunidad de acompañar a Flo, de darle un saludito, de explicarle, todos quisiéramos tener esa oportunidad, esa posibilidad, pero no siempre es posible. Vamos a ver un video para iniciar este tema, que aunque es una publicidad, pues uno sí quisiera tener como esas herramientas de las que nos hablan ahí, para estar siempre en contacto con ellos. Pero está bien copiársele, pues obviamente aquí exaltan el producto, que no es nuestro interés, pero buenísima la idea, muy chévere y se puede hacer con otros objetos y con otras estrategias. Así que tomen nota. Bello proceso ese de dejarlos en el colegio, de separarnos, de darles un nuevo espacio difícil al principio, pero necesario. Otra estrategia que funciona muy bien al mismo estilo, la hemos tocado aquí cuando hemos hablado del tema de programación neurolingüística o PNL, de tener todos una manillita, los mismos en la familia. Yo les he contado que yo no aplico lo de la manillita, pero sí la frase, si tú estás, yo estoy. Y él se le encharcan los ojos y yo le digo, si tú estás, y él me responde, tú también. Tú también, y salen los dos llorando, pero felices. Vamos a la línea de una vez antes de recibir a nuestra vida real, porque ya tenemos a Luisa Fernanda en la línea, 268-6033, mamá de Amelia. Luisa Fernanda, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Muy bien, contento de escucharte, Luisa Fernanda. Eres la primera llamada. ¿Cuál es tu pregunta o tu experiencia a propósito de nuestro tema? Más que pregunta, es como la experiencia. Mi hija entró el año pasado a la guardería y realmente el proceso fue más duro para mí que para ella. Ella fue una niña muy feliz y el primer día que la dejamos en la guardería, literalmente, no lloró. Y apenas mi esposo y yo la dejamos, fue la que lloré, fue yo. Porque era dejarla ya en un espacio diferente, aunque sabíamos que iba a ser una niña muy feliz en su guardería. Era como ese desapego, sobre todo de la mamá e hija, todo ese tiempo juntas. Esa fue mi experiencia y, bueno, ya ella es una niña muy feliz en su guardería. Tiene días en que no quiere ir y quiere quedarse en la casa, pero fue muy satisfactorio verla tranquila y que se quedaba, pues, como queriendo vivir esa nueva experiencia en su vida, que era la guardería. Es que uno además a veces se queda como desparchado. Uno siempre es, quiero tiempo para mí y se van y... Y ya se falta. ¿Para qué quería el tiempo si no la tengo? Es duro, es duro, como decíamos ahora, para ambas partes, pero hoy hablaremos desde las dos posturas. Muchas gracias por compartir la experiencia. Empecemos a desarrollar este programa. Aquí está nuestra vida real. Tatiana Gómez llega a nuestro set, mamá de Valeria y Maximiliano. Tatiana, bienvenida a Paso a Paso. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Y parece que se abre la posibilidad de un tercero, por ahí leí. Por ahí leí. Ya, ya está bien. Mi esposo te está viendo, me lo he visto. Tata, así más conocida, es otra de esas mamás blogueras que ha logrado formar comunidad por su manera, diría yo, auténtica de ser, de comunicar lo que hace, lo que no hace, empezando por el nombre de su blog, de su página, que es No Más Sopa Mamá. Y pues que se llama así porque Valeria odiaba las sopas que le hacía la mamá, pero las otras sí se las comía. Y pues Tata, además, vea, Tata me dio esta camisa, Tata las hace, ¿sale nueva colección, Tata? Sale nueva colección el viernes, no mañana, el otro día. Y sorpresa, sorpresa las frases porque las saca del estadio. ¿Cuántas frases aparecen más o menos en los diseños? En esta colección hay tres frases. Tres frases. Ella es diseñadora, ella misma hace los diseños, es una mamá emprendedora. Y bueno, No Más Sopa Mamá, decía yo en estos días leí que se había abierto, ella estaba negada a un tercero, pero ahora ha quedado como al descubierto que lo están pensando. Y mientras se definen, pues hay que ocuparse de los otros dos y Valeria entró al colegio. Me llamó la atención y creo que a muchos, yo decía que es muy conocida, sobre todo, y quienes la siguen, diría yo que es por su autenticidad, ¿no, Tata? Pues es como distinto, ella es ella, no la encuentran igual, ni parecida siquiera. Puso una foto llorando, ¿quién pone fotos en las redes sociales? Nadie la primera, nadie pone votos en las redes sociales. Y al leer, pues uno se encontraba que ha sido, o fue duro, unos días difíciles de Valeria acoplarse al colegio, entonces pues aquí está Tata para que nos cuente su vida real. Sí, no, pero es que entró a colegios de grandes, entonces el horario de Valeria ahora es de 7 de la mañana a 3 de la tarde. ¿Qué edad tiene Valeria? Cuatro años. Y Valeria ya estuvo en un jardín, que yo siempre pienso que es mejor empezar en una cosita chiquita, donde el horario sea en solo 4 horas. Valeria empezó ahorita en un colegio de grandes y los primeros dos días, y me han contado mis seguidoras que siempre les pasa, los primeros dos días ella estuvo feliz. Y me dijo, chao mamá, y yo, bueno, ya no me necesitas, ya no me quieres, bueno, pero luego me empezó a decir, íbamos llegando al colegio y se me pegaba, no mamá, no me dejes aquí, no puedo. Entonces le dije, amor, mira, vas a estar bien, yo voy a volver por ti, y ya cuando la vi que llevaba media hora llorando, le dije, ¿sabes qué? Vamos, vámonos para la casa. Y me dijo, no, es que ella sí quería estar en el colegio, pero no sin mí. Y ahí me di cuenta que lo que ella pensaba era que yo no iba a volver, o sea, tenía como miedo. Y yo ahorita viendo el video que pasaron, fue súper charro porque yo tenía unas gafas en el bolso, y le dije, y ella sabe que me encanta, uy, no, y le dije, qué materialismo, no, mentira. Y le dije, ay, Valeria, hagamos una cosa, yo te voy a dejar estas gafas porque para la reunión donde voy me acaban de decir que yo no las puedo llevar. Y me da mucha tristeza porque yo no las voy a dejar aquí tiradas, entonces, cuídamelas, pero yo le hacía cara de mucho cuidado, cuídamelas. No se las vas a prestar a ningún compañero, pero no era que me estresaran las gafas, un poquito, pero me estresaba. Ahí es, es hecha, es hecha. Pero sí, pero sí, ella fue como, y fue un cambio de un minuto. Ah, bueno, mamá, no, tranquila, chao. Yo te cuido las gafas, no te preocupes. Yo te cuido las gafas, pero con eso le estaba diciendo, voy a volver. Por las gafas, no sé si por ti, pero por lo menos por las gafas. Pero voy a volver, y ya, súper tranquila. Pero me está tocando hacerlo todos los días, dejarle un elemento mío, unas gafas, un juguetico de Maximiliano, donde ella sepa que va. Sí, funciona, funciona mucho. ¿Cuántas gafas has comprado esta semana, entonces? No, me las cuido. Eran las únicas. Bueno, Tata, hasta ahora hablaste un poco como de la angustia de Valeria, pero digamos la foto reflejaba la angustia de la mamá. De la mamá, no. ¿Cuál es el otro lado? Cuando me vine del colegio, me puse a llorar horrible. Yo sabía que ella iba a estar bien. Yo sabía que ella se iba a calmar cuando yo me fuera, porque es que yo sé, son diez niños alrededor de ella. Pero me dio una angustia, soy la peor mamá del mundo, pero ¿por qué la estoy dejando? Yo me la puedo llevar para más reunión, pero pues no me estorba. Pues uno toma la actitud de, a mí no me estorba mi hija, me la voy a llevar. Entonces lloré y lloré, pero les juro, o sea, lloré horrible. Y llamé a la profesora como a los diez minutos, súper intensa, y me dijo, no, ya, Valeria está tranquila jugando. ¿Quién eres? Que me regalaron unas gafas, lo más de bonitas tu hija, me regaló unas gafas. No, no, sí, lloré mucho y me sentí muy culpable y ya me estaba dando susto llevarla al colegio. Pues yo le decía a mi esposo, sí, es necesario, pues está muy chiquita y él no, sí, ya cuatro años es necesario. Yo creo que uno siempre hace esa pregunta, ¿cierto? Que todavía está muy chiquita, esperemos otro año. Sí, será necesario, pues. Entonces, ¿qué edad adentro Valeria al jardín? Bueno, mira, yo no la quería meter al jardín, sino como hasta los tres años, pero, como sabes, yo tuve cáncer. Entonces cuando me diagnosticaron cáncer, Valeria tenía 13 meses y ahí sí dijimos, tiene que entrar mañana. O sea, no vamos a vivir esto con ella. Mi pregunta apunta a una de las más frecuentes que le hacen a uno muchas mamás, que incluso será pregunta obligada ahorita para nuestra experta y que supongo que la habrán hecho mucho. ¿Cuál es la edad ideal para entrar al jardín? Pues en este caso hubo como un evento que precipitó las cosas. Pero a mí me parece, bueno, yo entiendo a las mamás que trabajan también. O sea, si una mamá trabaja y tiene que dejarlo en sala alguna vez de chiquito, yo siempre le digo a esas mamás como que en serio, más te estresas tú que el bebé. ¿Por qué? Porque tú lo vas a dejar con una empleada o con tu suegra o con la abuelita, que con todo el amor del mundo lo cuidan, pero no le están enseñando, no están con otros niños, no están jugando. Y en un colegio o en un jardín están todo el día haciéndoles actividades. Entonces les juro que ellos van a ser muy felices allá, si toca. Si no, bueno, yo pienso que es una elección de cada mamá. A mis mamás que les encanta estar con los hijos, yo soy de las mamás que pienso que es rico estar sola unos días. Ayer estuvo con nosotros Margarita Alviar, que nos acompaña mucho, autora de Universo de Familias. Margarita jamás metió a sus hijos a un jardín, no lo ha hecho, entraron directamente al colegio. Esa fue su decisión. Yo en este momento a veces pienso, yo tengo la posibilidad todavía de estar con ella, de tenerla en la casa, tengo una súper red de apoyo, pero también tomé la decisión porque había otras cosas como que pesaban más. Y pues una oportunidad de por medio y en fin. Es, yo digo que, como dice Tata, bastante personal y tiene que ver mucho con las necesidades de cada familia. Pero, como les dije, pregunta obligada para nuestra experta. Vamos a ir a la línea porque está Estefany ahí, mamá de Violeta y Valeria. Estefany, bienvenida, ¿cómo estás? Ay, muy buenas tardes, bien. Hay un saludito para los tres que los amo. Mire, yo tengo una inquietud. Mire, es que mi niña adentro el lunes y ella, pues yo no sé, hay veces se porta bien y, pues, o sea, no es que se porte mal, sino que ella, pues, se entra normal, pero tiene estos momentos en que llora. Y a mí se me parte el alma, pero yo soy como, pues, como Mónica. Es adentro y yo soy por allá a las gajerías, por la manga, grabándola, a ver qué hace. Doctor Gadget. Pero hay veces que las profesas salen y me dicen, no, mamá, te tienes que ir. Y yo soy como con el corazón partido, tenerla que dejar. Y, pues, hoy, pues, sí, pasé toda la tarde, pues, toda la mañana aquí en mi casa. Y cuando llegué por ella, porque estaba en tiempo de adaptación hasta las dos y media, la mamá me dijo que lloró mucho. Entonces, yo me vine como con la duda, ¿será que la llevo mañana? ¿O será que dejo ahí de intentarlo? ¿O qué? No sé si de pronto me estoy apresurando mucho para que se quede en el jardín. ¿Qué edad tiene? ¿Qué edad tiene tu hija? No sé. Estefani, ¿qué edad tiene? Dos años. Dos años, ok. Pues, pegadísima, porque ya viene la experta y de todo eso hablaremos en minutos. Después de terminar aquí de conversar con No Más Sopa Mamá, que ha tenido un proceso difícil de parte y parte, de angustia un poco el tener todos los días que buscar una estrategia para que ella se quede o hasta cuándo piensas hacerlo o el tiempo lo dirá o cómo lo tomas. Bueno, ahora estamos haciendo una estrategia que me parece hasta bonita. Mi esposo se le ocurrió que programáramos a Valeria cada noche. Yo me di cuenta que decirle todos los días, todo el día, mañana vas al colegio, eso suena como amenaza. Entonces, sí hablarles de qué va a pasar, pero no estar todo el día, mañana vas para el colegio, wow, mañana vas para el colegio. Lo que hacemos en la noche o cuando vamos en el carro hacia el colegio es que mi esposo la tiene programada y le pregunta, Valeria, ¿a qué vamos al colegio? Y al principio él era el que le decía, vamos a estudiar, a aprender, a jugar, a cocinar y a comer súper rico. ¿Y a qué no vamos? No vamos a pelear, no vamos a ser groseros. Y todas las mañanas lo está diciendo y se baja feliz y le dice a la profe, profe, vine al colegio a tin, 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 y no vine al colegio a tin, 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 y ya. Me hizo acordar, Tata, que en estos días iba yo con Flo de la manito así al jardín y llegó otra mamá, hola Florencia, ¿viniste a estudiar? Yo no vine a estudiar, yo vengo a jugar. Bien, está bien, entran. Pero eso funciona mucho, sobre todo anticiparles y ojalá en los mismos jardines tuvieran una agendita visual de las actividades, también súper me han recomendado esto estos días, mandarle a Flo un dibujito, si uno puede hablar con lo que van a hacer y que ella sepa que después de que está el dibujito de comida, llega la mamá y las profesoras le van tachando, tin, y aparece la mamá. Entonces ya está como programada, como dice Tata. ¿Qué van a hacer? Porque para ellos es duro el desprendimiento. Están habituados a un lugar, que es por ejemplo la casa, donde uno los deja y ya no hay problema porque ellos saben que uno vuelve a la casa. Pero es un lugar nuevo, al que nunca hemos vuelto por ellos, o pues no tan repetitivamente, y bueno, se angustian ellos y se angustia uno. Cuando llega la hora de recogerlos, uno es a mil, porque ya quieren llegar. Por eso es diferente decirle, pues en mi caso, mi vida real, es diferente decirle, vas para el colegio mañana, vas para el... No, o sea, ¿a qué? ¿A qué voy? Voy a jugar, a comer, o sea, ya sabe a todo lo que va. Vas a inglés, vas a fútbol, está en fútbol, vas a cocina, todo. Bueno, pues genial. Una vida real, muy real, como todo lo de Tata. Muy atentos entonces, Tata, muchas gracias. A toda la nueva colección de camisetas, porque antes de que se agoten, estaba diciendo en las historias que vendió hasta la de ella, y yo, ajá, la vendió usada. Muy bonito. ¿Y quién encargará entonces? Por las redes se encarga la talla y la frase. Sí, son hermosas, la tela es genial, porque además la piratearon. Muchos contratos. Me la piratearon, pero no, sale nueva. Todas las buenas ideas las copian. Sí, así es. Muy bien, Tata, muchas gracias. Gracias, éxitos, porque este proceso creo que continúa, que es otra de las preguntas. Cada año, después de cada vacación, hay que volver a hacer el proceso. Vuelve y empieza uno. Porque, pues, por ahí dicen, sobre todo en las guarderías, jardines, preescolar, yo no voy a pelear con el nombre, porque a mí a veces hasta me parece que si los guardan un ratito, con todo el amor, pero los guardan. Pero como ustedes le quieran decir, los lunes allá son a veces caóticos, pues ellos ya saben, pero porque pasan un fin de semana con los papás y vuelven y vuelvan y otra vez, ahora cada año después de vacaciones, ahora nunca han ido, primera, segunda semana, en fin. Ese es nuestro tema de hoy, angustia de muchos papás y de muchos niños, y trataremos de ayudarnos mutuamente. Tata, muchas gracias. Gracias, Moni. Nos vamos a ir. Con el dato, Moni, en paso a paso, y ya regresamos para volver con la experta. Ah, el dato nos dice que una cosa es alejarse un poco para curiosear o jugar, y otra, bien distinta, quedarse con alguien a quien no conocen y en un lugar diferente a su casa y entorno habitual, como puede ser la guardería. Ya regresamos a paso a paso para hablar de adaptación escolar. Estás viendo Paso a Paso. Tu y yo paso a paso. ¡Suscríbete al canal! 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 venta que yo regresaba por él y cuando regresé a las 12 por él las profesoras me dijeron que se había manejado pues que había llorado todo el tiempo, que se había metido por ahí un hueco y que no había querido salir y que llorando y que no se dejaba hablar, que no se dejaba, entonces no sé si pues hicimos bien en cambiarlo de colegio o lo debimos de haber dejado allá para que siguiera el proceso de adaptación o de pronto hicimos mal y lo metimos en unos colegios muy grandes y lo debimos de haber empezado a meter en una guardería pequeña, entonces no sabemos qué hacer porque veo que va por el mismo camino o va por las mismas actitudes que tomó en el otro colegio, de llorar de no querer estar allá entonces la verdad es que no sabemos qué hacer, porque en este momento estamos en ese proceso de matrícula pero no se ha matriculado aún, entonces no sabemos qué hacer de verdad con José David, porque nos da mucha tristeza que este año también estuviera con el mismo problema, porque uno se queda con la angustia toda la mañana y la profesora decía él se queda angustiado y a los cinco minutos está bien, pero todos los días era llore y llore por la mañana y lo dejamos allá y llore, entonces es una situación maluca para uno porque el estado de ánimo del niño que se va indispuesto para el colegio pues como a estudiar, entonces no sabemos qué hacer. Dora, muchas gracias por llamarnos. Yo estaría igual de angustiada, pero creo que aquí hay dos cosas distintas y empecemos por ahí, porque una es el periodo de adaptación y otra es cuando ese periodo pasa y definitivamente el niño no se adaptó y a uno como papá le cuesta aceptar, asumir que no eligió bien el colegio que además no es ningún pecado y que no todas las instituciones son para todos los niños y ahí sí hay que tomar decisiones. Entonces la primera pregunta que quiero hacer a propósito de nuestra llamada es ¿cuánto dura un proceso de adaptación normal y cuándo deja de ser normal que los niños se queden inquietos, llorones y que hay que entrar a revisar si eso ocurre? Listo, el proceso de adaptación escolar depende mucho de cada niño. O sea, no existe un proceso de adaptación igualito en todos los niños ni aún en los hijos de la misma familia. Es decir, si tienen hermanos mayores el proceso de adaptación puede ser distinto al proceso del menor. ¿Por qué son distintos? Porque tienen personalidades distintas, porque tienen temperamentos distintos. Recuerden que el temperamento nace con uno, hay niños un poquito más nerviosos, más introvertidos, más reservados, hay niños más extrovertidos, el temperamento se parece a alguien de la casa, entonces atraviesa por esa situación también y atraviesa por el momento particular que la pareja está viviendo. Entonces, cada proceso de adaptación es una cosa distinta. Entonces, es imposible decir cuánto dura un proceso de adaptación. Depende, depende de si el chiquito va a tener un bebé, depende de muchas cosas. En general, cuidamos muchas cosas en el proceso de adaptación. Primero, recordar que el proceso de adaptación es un proceso triple. Es decir, es para el niño, es para los papás, papá y mamá, para ambos, a veces para los abuelitos, las abuelitas, los tíos, las tías, o sea, toda la familia que circunda a los niños y para los maestros también es un proceso de adaptación. Recordar que el proceso de adaptación, nosotros en principio, los primeros días, los chicos van con sus papás y sus mamás, a veces con las abuelitas también, porque es importante que los papás conozcan a la persona que va a estar a cargo de sus hijos. Eso da tranquilidad, da confianza. Uno tiene que saber quién le va a cuidar a su hijo, quién va a proteger a su hijo. Entonces, hacemos un proceso de conocimiento primero y hacemos un proceso de conocimiento del espacio. Y hacemos una rutina corta durante dos o tres días en donde estamos todos juntos cantando, jugando, y los chicos están en el ambiente escolar con sus papás. Esa parte, digamos, que es muy importante. Luego empieza un momento en que los chicos tienen que ir solos al jardín. Y en ese proceso de adaptación ocurre una cosa que generalmente nos angustia mucho a las mamás, que es el llanto. Yo les digo a las mamás, es muy importante reconocer que hay llantos distintos. Recordar que son niños muy pequeños, que no tienen lenguaje estructurado. Por supuesto que el llanto en esas ocasiones es una expresión de que, por supuesto, están extrañando su casita, su juguete, su papá, su mamá, su abuelita, su nana, todos sus objetos, todas sus cosas. El llanto en este caso es yo extraño a mi mamá, yo extraño a mi papá. Eso es un poquito como entender que los niños lloran por diferentes razones. Todas las que hemos sido mamás sabemos que un niño llora a veces de dolor y desde días reconocemos el distinto llanto de un bebé. O llora porque está mojadito, o porque está popó, o porque le duele un oído, o porque tiene un berrinche, porque está cansadito, porque tiene sueño. Y en el caso de la adaptación escolar, también lloran, pero lloran porque están expresando, están diciendo, mami, yo te extraño, mami, yo extraño mi casita, mis juguetes, todas mis cosas. Entonces hay que reconocer y eso le da un poquito de confianza a las mamás. Los niños no están llorando porque están traumatizados. No, los niños están llorando porque tienen que expresar de alguna manera lo que están sintiendo. Pero para terminar de resolver un poco la inquietud de esta abuela en este caso. Yo sé que todos los niños se adaptan de manera distinta. Unos lo harán en dos días, otros en una semana. Pero sí ha pasado, qué sé yo, tres semanas, un mes, dos meses. En este caso es prácticamente un año. Cuando ya rompemos ese límite. En ese caso es muy importante constatar si ese niño está a gusto en el jardín. A mí me parece eso importante. Lo que ustedes decían de que dígale a la profesora que me mande una fotito de cómo está. Si el niño permanece angustiado todo el tiempo durante meses y meses significa que ese proceso de adaptación ya no es un proceso normal. Que hay que pensar por qué ese chiquito no se está adaptando. Tenemos que pensar con los maestros qué vamos a hacer con ese chiquito. Con los papás, qué vamos a hacer con ese niño. Y ver si ese es el lugar definitivamente donde él puede estar. Me extraño un poco de esta abuela que en el primer lugar pasó lo mismo, en el segundo lugar pasó lo mismo. O sea, es posible que haya el niño esté haciendo una conexión ahí. Que no sea un problema del sitio, sino que esté pasando algo en ese contexto familiar en donde el niño no puede sentir la confianza de estar con otras personas. Porque el proceso de adaptación es eso. Es yo también puedo estar bien, contento, seguro, aunque mi mamá o mi papá no estén. Digamos que lo más duro de este proceso, ya vamos a ir a la línea, es definitivamente el llanto. Si los niños no se quedan llorando, pues así sintamos el vacío, pues nos vamos relativamente tranquilos. Además de todas esas razones que sí extrañan la casa, extrañan sus juguetes, su comida, su nana, su cobija, su lo que sea, hay algo que tenga que ver con el neurodesarrollo, el patrón de apego, cuando empiezan ellos a entender que ya no son la misma persona que la mamá, el miedo a que volvamos por ellos, que definitivamente sientan ese síndrome de abandono. ¿Cómo se asocia? Por supuesto que la adaptación es un proceso de desapego. Estos chiquitos han pasado dos, dos años y medio, tres años, en un ambiente absolutamente protegido, en un ambiente con figuras absolutamente conocidas, en donde han hecho un proceso de apego. Y llamamos un apego seguro. O sea, diferente a un afecto común y corriente, un apego seguro es aquel apego en donde los niños recurren cuando están en dificultades. En general, las mamás somos apego seguro. Y lo que pasa en el jardín es ese proceso de desapego, pero también ese proceso donde los niños van a hacer otros apegos seguros. Y es un proceso en que los niños se van vinculando afectivamente. Yo digo que el proceso de adaptación es un proceso básicamente afectivo y emocional, en donde los niños hacen vínculos afectivos, por supuesto que van a aprender mil cosas. Las formas, los colores, pero en este momento lo más importante es, por un lado, la vinculación afectiva y el proceso de atención en los hábitos. Es muy importante que las mamás sigamos, o sea, que reconozcamos que hay unos hábitos esenciales en el desarrollo y que es importante que esos chiquitos tengan una estructura para que pasar a otra estructura en donde van a tener también las mismas seguridades. Y toma tiempo que ellos, digamos, reconozcan, acepten y se den cuenta. Además, confirmen y constaten que sí volvemos por ellos. ¿Sí? Exacto. Al principio sienten un poquito la sensación de abandono, o sea, pero cuando ellos ven que la mamá siempre vuelve, que siempre vuelve, que sí va a ir más tardecito, uno le dice, mamita, va a ir más tardecito. Es importante que les anticipemos las cosas que van a pasar a los niños. No sobre hablar de la situación, como decía Tata, al colegio, rico, entonces vamos rico, porque eso es angustia. ¿Sí? Entonces, sobre hablar de la situación es muy angustioso. Y ellos también sienten esa angustia, aunque uno lo esté poniendo en términos positivos, sienten que hay algo diferente. Ese fue uno de los tips que me dieron y que he intentado aplicar porque entonces salen del jardín y no es cómo te fue, pero quisieron. La entrevista. Mañana otra vez, vamos a empacar el morral. Nada. Ignore completamente una tarde que nada tiene que ver con el jardín, no le pregunte mucho, sí, valídele la emoción. Yo entiendo que te quedas aburrida, pero ya sabes que la mamá vuelve y punto. Pare de hablar del jardín al otro día, empaca en dos segundos y arranque como pueda y lo menos posible. La dejó, se despidió y pico y chao. La mamá vuelve, pero además la mamá también te extraña. Sí, eso es importante, o sea, validar el sentimiento, pero nosotros también expresar el sentimiento de la falta que nos hacen, por supuesto. En la línea está Margarita, mamá de David, Evelyn y Jimena. Margarita, ¿cómo estás? Bienvenida paso a paso. Hola, ¿cómo están? Muy bien, contentos de escucharte, Margarita. ¿Cuál es tu inquietud? Bájale, por favor, el volumen a tu televisor. No, quería contarles algo. David empezó a estudiar este año en Prejardín y la experiencia ha sido maravillosa porque primero llamaron a los padres a una reunión y nos enseñaron cómo hacer el proceso y todo. Y entonces ha sido de mucho susto, pero ha sido un proceso muy especial. Y ya hoy me pasó algo porque llegó mordido. Entonces ella dice que no quiere volver. Y él estaba muy contento y todo, pero ella dice que le da susto, que porque es un niño muy grande y lo mordió en el cachete. Entonces dice que no, que porque no le dejó hacer un castillo y está asustado, atemorizado. Entonces quería como compartir eso. Pero sí ha sido pues un proceso muy especial con él y felicitarnos por el programa. Lo veo hace mucho, mucho tiempo y es la primera vez que me puedo comunicar. Bueno, nos alegra que hayas podido hacerlo, Margarita. Me gusta esa idea de dar una reunión previa con un programa de papás. Lo vamos a hacer así. El jardín debe permitir el acompañamiento de los padres, lo que es que me escriben muchas mamás. Qué rico que te dejan acompañarlo. A mí me echaron, yo lloraba en la serie y las profesoras me regañaron. Váyase mamá. Y yo decía, pero cómo pueden ser así. Es muy importante el proceso de acompañamiento, pero también es muy importante que las mamás tomen conciencia de que se tienen que separar. De que, o sea, mientras más largo hagamos esa despedida, mientras ya vuelvo, ya vengo, eso es muy angustioso para chiquitos. Y hay que generar también esa confianza entre los profesores y los niños. Hay que confiar en el jardín como un espacio de protección, hay que confiar en los maestros como generadores de vínculos afectivos importantes, que nuestro hijo va a estar en buenas manos. Además, lo que he aprendido en estos días, yo les decía de vida real, porque tengo mucho que contar, es que la pude acompañar la primera semana como vieron, la espiaba, me desaparecía raticos, pero ella sabía que yo estaba por ahí, no es que me le desaparecía. Te olía, te olía. Claro, porque entonces me decían, bueno, entonces hazte cuenta que vas con tu esposo a un país nuevo y salen a caminar las calles y tú te paras en una vitrina y cuando volteas él no está. Es lo mismo, que va generando que tú te le desaparezcas. Entonces, ella sabía que yo estaba en el lugar, pero, ah, no está comiendo algo porque a la mano le dan aquí en el restaurante. Bueno, cosas así, pero yo decía, bueno, tengo la oportunidad de acompañarla más de una semana, voy con ella la otra semana y la respuesta fue, no la acompañes más de una semana porque entonces le estás enviando el mensaje contrario. ¿Qué hay aquí de inseguro, qué es lo que pasa aquí que la mamá no me deja, que no es capaz de dejarme sola? Si ya conocimos el lugar, si ya vimos que es un espacio seguro, una primera semana muy bien, de acompañamiento, conocimos a las profesoras, pues si yo no me voy, aún con el corazón destrozado, es enviarle el mensaje contrario, bueno, aquí pasa algo y yo no te voy a dejar por nada del mundo. Entonces, es como también aprender a soltar. Eso es verdad. Hay muchos tipsitos frente al proceso de adaptación y es que el proceso de adaptación no se vuelva una pesadilla para la mamá y el hijo en el desapego. O sea, porque realmente uno ve a veces pesadillas. El chiquito se aferra a la mamá, la mamá se aferra ahí, la profe siente que se lo arrebata de sus manos, no, la idea es hacerlo sanamente, sanamente, chao mamá se va, me voy a trabajar, tú te quedas aquí en el jardín rico, delicioso, si llora, yo sé que me vas a extrañar, yo también te voy a extrañar mucho, pero yo voy a volver por ti. Perfecto. Mensajes súper claros, súper claros, claridad versus mentiras piadosas, es decir, mamita ya, ya vuelve, eso no es verdad, yo voy a venir después de cuatro o cinco horas, no, vas a estar bien, vas a estar, o sea, darle la confianza a ese niño y confiar en ese niño de que ese niño es capaz de establecer otras redes afectivas distintas, es muy sano que los niños tengan muchas redes afectivas, no solamente la red afectiva de su mamá y su papá, porque en cualquier momento los tenemos que dejar en manos de otras personas y es muy importante, por supuesto que no los vamos a dejar abandonados, pero es muy importante que los niños aprendan a confiar en otras personas distintas. Esto no es como lo que dice el papá, ya vuelvo, ya vuelvo, no, aquí sí es cortico, cortico, un corte, una pausa y ya regresamos a paso a paso, con el dato nos vamos. Nuestra capacidad de adaptación a las nuevas situaciones no se puede comparar con los recursos que tiene un niño para adaptarse, somos nosotros los que contamos con un bagaje de experiencias que nos permite adaptarnos a las nuevas situaciones de una forma más suave y controlada. Ya regresamos, seguro, ya regresamos, ya regresamos. Dejando huellas de dicha y color Estás viendo Paso a Paso Crecemos juntos tú y yo Paso a Paso Antony y Gabriela se ven felices, felices como queremos que sea la adaptación de todos los niños a la escuela, al colegio, al jardín. Ese es nuestro tema y seguimos con nuestra espera. Estamos aquí en el... No paramos de hablar del proceso de adaptación porque realmente hay tanto que aprender y tantas estrategias que implementar porque lo que siempre decimos aquí no tomen nota textual, es decir, tomen nota, pero ensayen y vean qué les funciona porque quizá lo que me funcione a mí no les funciona a ustedes porque todos los niños son distintos, todas las familias piensan diferente así que traten de adaptarse también ustedes a las diferentes sugerencias, tips, maneras, a ver con qué se sienten cómodos, o sea, si no se sienten cómodos con que el niño se queda a los alaridos pues busquen otra opción y otra opción puede ser por ejemplo la que hablaba Tata ahora entregarle sus gafas, un objeto que le recuerde a su mamá o muchas veces los niños aún en esas edades manejan los famosos objetos transicionales y dicen yo me voy con ellos al jardín, en este momento Florencia tiene una compañerita que no abandona su peluche que se llama peluche y el peluche está asqueroso, vuelto chicuca pero ella se queda firme porque está con peluche y eso es otra de las estrategias. Sí, yo pienso que la estrategia de los objetos sustitutos o si no tienen objetos sustitutos como decía Tata que las gafas de la mamá que representan a la mamá en estos chiquitos esos objetos no son juguetes, esos objetos realmente sustituyen el afecto de mamá y por eso le dan confianza, le dan protección, se sienten acompañados, nada más horrible que un jardín que no deje llevar chupos, que no deje llevar cobijitas, que no deje llevar peluches porque realmente están diciendo mamá no cabe aquí. Entonces, ese proceso es muy importante también sirve mucho y es un tip como para los papás y los jardines infantiles que la institución o las maestras escriban algo que pasó en el día que permite enganchar a los niños de la casa al colegio, es decir, oh, hoy jugaste con pintura, qué bien y jugaste con macita y cómo la pasaste, o sea, todo el tiempo cosas positivas. Es que me haces acordar cuando mi hijo mayor entró al colegio, obviamente era otro proceso distinto pero también era un proceso de adaptación, llegaba en el cuaderno como para mañana traer un rollo de papel y un día hicieron la primera reunión, bueno, qué les ha parecido y yo sí levanté la mano y dije, no, todo perfecto, pero a mí me gustaría que en el cuaderno llegaran más chismes, pues más allá como de traiga el rollo, no, este hizo, este miró, este se rió, este lloró, pues como que uno se entere un poco más del ambiente, a mí pues lo que menos me interesa en esos primeros días es si está aprendiendo o no está aprendiendo, más allá de que esté aprendiendo a estar sin mí. Nosotros al principio hacemos un tallercito de adaptación con papás pero también en la primera reunión de padres mostramos un video sobre sus chicos en acción porque los papás uno cierra la puerta y no se imagina qué está pasando por detrás y pasan muchas cosas y pasan muchas cosas ricas. Eso me parece genial porque uno siempre se suena la camarita. Entonces uno es como meterse en la institución y poder observar su hijo en las distintas cosas que hacemos. Eso también da mucha tranquilidad. Recordar que el proceso de adaptación a veces no acaba nunca. Van el fin de semana, viene la Semana Santa, vuelven y hacen proceso de adaptación como los adultos también hacemos proceso de adaptación. Cuando los adultos cambiamos de trabajo uno quiere, yo cuando llegué a este set yo medio estaba como en proceso de adaptación como mirando cómo es el asunto. Yo regresé y estoy en proceso de adaptación. Los amo y los adoro pero ahí volver. Apenas lo acostumbramos. Y recuperar esa emocionalidad es súper importante. Bueno, se me ocurre aquí un tip a propósito de mi cantaleta de ensayen que no a todos nos funciona lo mismo. Aquí no hay una ley como siempre Leo y yo les insistimos es una bolsa gigante la que armamos aquí en Paso a Paso y aquí echamos mil estrategias estemos o no de acuerdo. Leo y yo somos anticolecho y hemos hecho programas de colecho para las que les gusta el colecho. Hagan lo que las haga sentir cómodas y pensando en esa cantaleta un tip frente al jardín. Tomen, hagan una lista de lo que les gustaría hacer en el proceso de adaptación y confirmen con el jardín antes de matricularlo si están dispuestos a que ustedes puedan hacer esas cosas porque es que entonces pasa lo que me escriben es que no me dejan entrar. Usted preguntó antes si lo podía acompañar la primera semana. No, si eso es clave para usted pues ese no es el jardín. Y hay niños que el proceso de adaptación puede ser un poquito difícil. ¿Por qué? Porque acaban de tener un hermanito, porque es una situación absolutamente nueva o porque cambiaron de ciudad. Yo pienso que uno debe permitir que las mamás acompañen esos procesos un poquito más largo. Así como el proceso de adaptación para los niños es diferente, para las mamás y para los papás también puede ser diferente. Sin exagerarse tampoco porque hay mamás que quieren matricularse con el hijo y ir todos los días tampoco hasta allá. Sirve mucho darle confianza a las mamás. Sirve en este proceso lo que mencionaba ahorita la abuela pues lo llevé un día antes pero se vale llevarlos antes mira aquí vas a venir todos los días o ya ves de meterle demasiado terreno. Y se vale hacerlo en acción. O sea es decir con las profes ahí con los juguetes ahí con la media mañana ahí con las rutinas más o menos con una clase de música que vamos a tener como que los papás se puedan imaginar qué cosas hacemos que los papás conozcan el salón que conozcan los juguetes cómo guardamos los pañales o sea como todo lo que mejor dicho las angustias de las mamás son cositas pequeñas es decir si me lo van a querer si me lo van a proveer si me lo van a cambiar bien si me le van a dar su cubijita si me le van a dar el tetero y es como asegurarle a esa mamá que sí también también aquí va a estar seguro me parece clave qué esperar de los hijos en ese proceso de adaptación porque entonces aparecen frases como yo no quiero ir allá a mí no me gusta que me cambien el pañal a mí no me gusta que me hagan esto y qué tan normal es o qué tanta importancia debemos darle porque entonces en serio nos vamos a preocupar cuando ellos están tratando de llamar la atención a ver qué les funciona para que nos quedemos a ver hay niños que tienen excelente lenguaje que dice yo no quiero ir allá yo no quiero a esa profesora en fin hay una cosa que a mí me parece importante en los adultos y es que finalmente los niños de dos años no deciden ciertas cosas no deciden si se lavan o no se lavan los dientes ni riesgos no deciden a qué hora se van a dormir no deciden los niños no deciden qué quieren comer si me cato o comida saludable hay un rango muy chiquitico en los que los niños deciden cosas en que no les hagan daño a los demás ni a sí mismos pero en este caso es importante decir hijo o sea elegimos lo mejor para ti pero en este caso tú verás pero igual papá y mamá eligieron por ti y van a seguir eligiendo por ti entonces tú verás quieres pasar contento o quieres llorar tú es tu problema ¿edad ideal para meterlos a un jardín? no hay una edad ideal los papás deciden cuál es la edad ideal yo pienso que las mamás y los papás en sintonía tienen que decir cuál es la edad yo digo que después del año y cuando la decisión no es digamos como propia pues es impulsada por el caso de Tata pues tuvo cáncer necesitaba urgente pero hay muchas situaciones en que se obliga por ejemplo mamás que trabajan todo el tiempo que no tienen abuelos ni red de afecto alrededor preferiblemente que estén en un jardín desarrollándose creando nuevos vínculos afectivos o sea porque los niños van al jardín a pasarla bien no va a pasar maluco no va a pasar tristeza no va a estar protegidos yo pienso que la red de apoyo del jardín es una red importante incluso para las mamás que tienen abuelos y abuelas porque la red del jardín es mucho más amplia mucha más amplia en experiencias de desarrollo y aprendizaje mucho más amplia en vínculos afectivos los niños no solamente hacen vínculos afectivos con sus profes con otros niños con niños más grandes con el portero con el jardinero con la de la cocina y esas redes son súper importantes para el crecimiento emocional de los niños Adriana muchísimas gracias creo que una muy buena inducción unos muy buenos tips ensayen acomódense es un proceso para todos lados como decíamos ahora es de tres así que vamos ahí paso a paso como en todo la de la maternidad rapidito se ha adaptado mañana es viernes una buena capacidad de adaptación y el viernes haremos o trataremos que este proceso de adaptación sea un buen comienzo los jardines infantiles buen comienzo están en la ciudad disponibles para cualquier persona también me han bombardeado con innumerables preguntas así que mañana vamos a ver cómo funcionan cuáles son los requisitos dónde quedan qué tienen que hacer a dónde pueden ir cuándo con qué se come todo qué metodología emplean cómo aspirar a ser docentes porque es el sueño incluso de las docentes de los jardines privados trabajar en estas instituciones así que no se lo pierdan aquí haremos de este paso a paso un buen comienzo mañana nos vemos chao 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 Gracias por ver el video.